Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje, los estudiantes del Colegio Nazaret realizaron una puesta en escena realizada con material reutilizable. Luego de realizar una investigación al respecto, los estudiantes realizaron manualidades en diferentes tipos de materiales que se pueden reutilizar y darle un diferente uso. Contentos con las exposiciones de los niños que hicieron sobre las especies que están en vía de extinción, las especies marinas. Entonces hicieron una exposición con material recuperable, elaboraron todos los animales que están en vía de extinción. Es así como hemos premiado los cinco mejores puestos. Los tres primeros puestos van a recibir puntos ecológicos acá en la institución educativa y obviamente van a recibir otro tipo de capacitaciones y la idea es que ellos sigan trabajando, innovando. Muy contentos de ver el compromiso de los niños, el compromiso del colegio. Fue muy bonito todo lo que nos expusieron, aprendimos muchísimo. Fue una exposición maravillosa, entonces felicitar y obviamente hacer el llamado a seguir trabajando por el medio ambiente, a seguir utilizando menos plástico que fue el énfasis que hicimos, menos icopor, menos cosas desechables para ayudar a cuidar el planeta. De las exposiciones realizadas fueron premiadas las cinco mejores propuestas. Bueno, este proyecto me parece muy bueno porque ayudamos al medio ambiente y que los niños pequeños también ayuden a reciclar, como los grandes y todo eso. Y estos eventos me parecen muy importantes porque a pesar de que disfrutamos mucho, aprendemos y nos concientizamos más de qué daño le estamos haciendo al medio ambiente. Las entidades encargadas de la actividad quedaron muy satisfechas por el compromiso que demostraron los estudiantes y la institución.